Hola, yo soy Asli. ¿Eso es todo? Sí. Ok. Hola, mi nombre es Sakina. I love Papi. Hola, yo soy Papi. Y el nombre Sakina, Adasa y en Asli. Hola, yo soy Adasa. Le voy a dar un besito a Papi. Hola, le mandamos un saludo. ¿Dónde está Asli? No la veo, no la veo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Qué bueno, mira qué bonita familia. Ya me están despeinando ustedes, pero está bien. Los queremos. Bye. Los amamos. I love you, abuela. I love you, abuela. Digo, digo, digo. I love you, mami. I love you. I love you, papi. I love you, amigos. I love you, amigas. Amistades. Todos los que nos escuchan, nos miran. Bye. Y un beso. Abrazo. Los amo. Bye. Bye. ¡Gracias!